Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro gusto, en esta ocasión tenemos a un personaje de Fortnite, así que comencemos. Y bueno pues, a la fecha que estoy grabando este video, todavía no hemos tenido sets o minifiguras del videojuego, así que en esta ocasión les traigo pues este personaje que es una banana, un personaje bastante pues curioso del videojuego de Fortnite, y pues es bastante sencillo ya que realmente se basa principalmente en esta pieza, que lo podemos conseguir tal cual de un chico que tiene pues este disfraz, es una minifigura no tan difícil de conseguir, pero que está bastante bien, ya que existen dos minifiguras que tienen como este molde de banana, simplemente pues le cambiamos tanto el torso como los pantalones por unas piezas color amarillas, y el rostro es de la minifigura de Emmett, creo que se mira bastante bien, como accesorio pues solo le puse este pico, creo que si se parece mucho a como lo podríamos ver en una versión en Lego, aunque obviamente pues tiene una pequeña diferencia, ya que he visto que incluso uno se utiliza en la parte de atrás para aquí dibujarle la sonrisa, los ojos y demás, pero aún así me ha gustado bastante el resultado, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos, y nos vemos hasta la próxima.